Vamos a ver lo que es un monomio Un monomio es, lo dicen, ya no me ha empezado, lo dicen mal ¿Vale? Tiene dos partes, no, tiene tres partes Porque si no tiene tres partes la gente se equivoca Esto es un monomio Esto es otro monomio Esto es un monomio Esto también es un monomio ¿Vale? Y esto también lo es Entonces tiene tres partes ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego a partir de ahora Como tiene dos partes la gente olvida el signo Para mí tiene un signo Un número Y una parte literal Litera viene de letra O perdón, letra viene de litera Parte literal Parte que tiene letra De modo que esto tiene un más aquí Aunque tú no lo veas ¿Vale? Entonces tiene un signo Un número Y una parte literal A esto le llaman coeficiente Pero ya os digo que a mí no me gusta El signo con el número Forman el coeficiente El coeficiente también puede ser una fracción Pero luego os volvéis loco Dos tercios de x cubo Porque el coeficiente es esto ¿Vale? Luego El grado es la suma de los exponentes Suma de los exponentes Por ejemplo Este es de grado 2 Este es de grado 1 más 2 Cuando no hay nada Tiene un 1 3 Este es de grado 1 X elevado a 1 Este es de grado 0 Porque tiene un x elevado a 0 Este es de grado 3 2 más 1 3 Y este es de grado 3 Y ahora viene La definición Chupi guay Cuando me digáis borro ¿Puedo borrar? Sí For everybody Sí, ¿no? Dos monomios son semejantes Si tienen la misma parte literal Por ejemplo X cuadrado es semejante a 2x cuadrado 3x es semejante a menos 5x 4 es semejante a menos 3 2x cubo es semejante a menos 8 tercios de x cubo 2x cuadrado y es semejante a menos 3x cuadrado y Y 4x y cuadrado es semejante a menos 2x y cuadrado ¿Vale? Y ahora viene la regla Solo se pueden sumar y restar si son semejantes Sumar y restar Si son semejantes Entonces yo puedo operar esto con esto Y esto con esto Lo puedo sumar y esto con esto Y esto con esto Y esto con esto Lo puedo restar también Y esto con esto Yo puedo operar 2x cuadrado 2x cuadrado menos 4x cuadrado es menos 2x cuadrado 7x menos 3x es 4x 8 menos 3 es 5 Pero x cuadrado menos 3x No se puede ¿Por qué? Porque no son semejantes Estoy sumando Peces con panes Y peces con panes No puedo sumar ¿Cuánto es? Un pe Menos 3 Y yo no Tú puedo hacer Peces con peces Pane con pane Carnero con carnero ¿Ok? Luego os van a poner expresiones Que tienen más de una Monomios que no son semejantes No como esto Por ejemplo Tiro tiro x cuadrado menos 3x Más 2x cuadrado Más x Pues entonces lo primero que hay que hacer Es ordenar Los que son semejantes Es decir, x cuadrado con 2x cuadrado Y menos 3x más x Y entonces opero Estos con estos Y estos con estos x cuadrado más 2x cuadrado 3x cuadrado Menos 3x más x Menos 2x ¿Vale? Y ya la locura Ya os ponen paréntesis Y ya os vuelven locos Pero esto ya lo hemos visto ¿Qué hacemos Si tenemos esto? ¿Y qué hacemos Si tenemos esto? ¿Qué hacemos? Es una manera de hacerlo Pero yo no quiero que lo hagáis así Si hay un más Aquí se queda el mismo signo ¿Por qué? No lo van a explicar así nunca Pero yo lo explico Porque aquí hay un 1 Más por más Más 1 por 5x 5x Más por menos Menos 1 por 2x 2x Y ya opero Y ya opero Esto sería Cuando me conozco Menos 2, 7 Y cuando hay un menos Se cambia el signo Menos 5x más 2x Lo de cambiar el signo Es que aquí hay un más Y yo siempre veo lo del 1 Y primero hago el signo Menos por más Menos 1 por 5x 5x Menos por menos Más 1 por 2x Y ya opero eso Y me queda x Y ya Se vuelven loquísimos Les da un Un hamacuco Y ponen esto Oh my god Que este Ya no se puede hacer Como tú has dicho Si no Yo te lo hubiera explicado así Pero aquí Cuando hay un más Se deja el mismo signo Mal explicado Porque realmente Hay un 1 Y hace 1 por 2x 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 Más por más Más 1 por 2x Y 2x Y luego ordena Y opera Y aquí cuando hay un menos Menos Por más Menos 1 por 2x cuadrado 2x cuadrado Menos por más Menos 2x 3x cuadrado Menos 6x Ala Una cosita Y aquí cuando hay un– Ya no X